mi gente de youtube como están espero que se encuentren bastante bien y nada pues aquí nos encontramos otra vez en un nuevo video siguiendo con la semana de david tech y pues aquí les traigo un video en esta ocasión de como un tutorial para instalar un software que nos va a permitir ver la tele en cable y en directo obviamente sin la necesidad de estar pasando por páginas que no sean seguras ni páginas poco confiables es un proceso bastante fácil vamos a necesitar un software del cual les dejaré la link de la página que hizo este software ya que no es de autoría propia les dejaré la página en la descripción del video y vamos a proceder más o menos a la instalación para que vean como es yo aquí la página y la tengo abierta ustedes van a poder ver aquí en pantalla como es la página más o menos se dedica básicamente a el software para verla escuchar radio en vivo o cable en vivo entonces para descargar el software vamos a procedernos hasta abajo y pues vamos a dar clic en ese tono a page vamos a darle clic nos va a redireccionar otra página donde está hasta el último está el link y le van a descargarlo van a darle clic en direct link download es un archivo zip ustedes lo van a descargar yo lo descargué hace un poco hace poco rato les va a dejar el archivo zip y lo van a descomprimir una vez descomprimido les va a crear el setup y el tv setup vamos a darle clic a setup de acá vamos a ejecutarlo vamos a aceptar los términos y condiciones vamos a esperar a que se descargue un poco el software ya que lo que descargamos anteriormente solo era como el instalador más o menos esperamos un poco si es que este proceso se demora bastante pues yo lo acortare para que ustedes no tengan que esperar demasiado aquí le damos al inicio next y se va a empezar la instalación aquí te voy a pausarle el video creo yo porque se va a demorar así que nos vemos un momento y ya pues aquí como van a poder ver se ha acabado la instalación completamente vamos a darle en close y se nos va a crear el acceso directo al software vamos a darle doble clic para que ustedes puedan comprobar que si es si es compatible y funciona a la perfección una vez dado doble clic vamos a esperar un rato que se nos cargue se nos va a cargar con lista de todos los países según lo que yo tenía entendido delete yes ok vamos a actualizar en caso de que ustedes le quieran actualizar lo actualicen yo en este caso no quiero verlo pues aquí van a ver en la parte derecha están todos los países y aquí en la categoría si podemos escoger el país que queramos o el género también que queramos y pues es una lista variada de todos los canales que pueden encontrar aquí también lo pueden buscar por ejemplo yo quiero ver hbo o uno más conocido en dios yes aquí pues encontré un canal y como pueden ver está en vivo vamos a probar con otro clic derecho y dale en play es el mismo canal vamos acá a ver otro para que ustedes puedan más o menos ver que funciona a la perfección y así pues hay que ir jugando o variando con las diferentes clases y tipos de canales que hay acá es esta forma de decirle que cuando ustedes intentan ingresar en canales que sean de otros países muy lejanos pues les va a pedir autorización para que su división IPA sea arrastrada hasta allá hasta el país donde quieren ver la tele así que pues una pequeña aclaración que vale que ustedes vean como verán igual hay radio opción de radio y eventos en vivo que por el momento no hay ninguno y pues básicamente eso sería todo aquí está en la lista de todos los canales que ustedes pueden ver y pues es una lista bastante amplia como se les dije hace un momento y pues eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado cualquier duda de su referencia no olviden que la pueden dejar abajo en la caja de comentarios mi red social y la página estará en la descripción nada pues nos vemos en el siguiente video bye